Un gusto de saludarles, queridos amigos. Estamos dando inicio al tercer capítulo de esta nueva temporada de lecciones de la Biblia. El tema de hoy va a tratar acerca de cómo Jesús veía a las personas en su tiempo, cómo nos ve a nosotros hoy y, por supuesto, cómo espera que nosotros podamos ver a las personas que nos rodean y que desea que también puedan acceder a la salvación. Por lo tanto, te invito para que puedas estar junto a nosotros en este capítulo porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta semana, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 versículo 19 Muchas gracias a cada uno de ustedes que entra en contacto con Nuevo Tiempo, especialmente Lecciones de la Biblia, cada semana. Estamos leyendo sus comentarios. Nos gusta mucho saber de dónde ustedes nos están sintonizando, ya sea a través de Nuevo Tiempo, nuestro canal, y se puede poner en contacto a través de nuestro correo electrónico o a través de las plataformas digitales, como es el canal de YouTube, en donde usted puede también dejarnos sus comentarios. Amigos de México, amigos de Centroamérica, amigos de aquí de Sudamérica, de Norteamérica, Europa, un montón de lugares en donde están en sintonía, en compañía, y por supuesto, como ya hemos dicho anteriormente, en esta situación tan particular de pandemia que estamos viviendo, nos permite estar juntos a través de las telecomunicaciones, y para nosotros es un agrado poder compartir semana tras semana con usted, con sus seres amados, con su familia. Así que desde ya, bienvenidos. Bienvenido también, Pastor Diego Medina. Gracias por acompañarnos un capítulo más. Gracias, Pastor. Nuevamente agradecer por la invitación, y es una alegría poder siempre compartir aquí en Lecciones de la Biblia. Así es. Bueno, decirles a nuestros amigos que estamos en una de las ciudades de Chile, en Chillán. Es una ciudad, nosotros la llamamos Al Sur, la parte central de Chile, esta franja larga y angosta, y estamos en un día muy especial, ¿no? Estamos ya entrados al invierno, y en este día de grabación hay mucha lluvia, así que si usted escucha el ruido ambiente, que de pronto hay un zumbido, estamos disfrutando de una agradable lluvia que es beneficiosa para la tierra, para todo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Así es. Ha llovido mucho, desde hoy muy temprano, pero el Señor nos ha permitido también poder estar acá en esta hora. Así es. Bueno, y en esta zona de Chillán, Concepción, Los Ángeles, usted, Pastor, también nos comentaba en capítulos anteriores, tiene que ver con Ministerio Personal, Misión Global y Evangelismo. Misión Global, en breves palabras, ¿qué significa, a qué está enfocado nuestra iglesia adventista en esta área que es llamada Misión Global? Bueno, Misión Global está encargada de poder ir, y precisamente lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a seguir estudiando, ir en busca de personas que a lo mejor con los medios tradicionales o convencionales no nos es posible llegar a diferentes culturas que están en nuestro país, cerca a nosotros, y que tenemos que abordar de una manera diferente. Abrir los horizontes de la iglesia para alcanzar a toda persona, tribu, lengua y pueblo, como son los centros de influencia, la plantación de iglesia en lugares, de repente, bien singulares. Más que nada es abrir los horizontes de la iglesia a personas, culturas y lugares en donde, de otra manera, sería un poquito más difícil alcanzar. Y esto se ve a nivel macro cuando estamos mirando, por ejemplo, lugares como la ventana 1040, lugares donde se necesitan misioneros, pero también a nivel local, como país, y también como iglesia local. Es por eso que usted también puede saber más acerca de qué es Misión Global a través del programa de Nuevo Tiempo Misión 360. Tenemos también en la ruta del Evangelio, en donde usted puede ver cómo la iglesia adventista, de diferentes formas, está alcanzando a personas con el Evangelio, con la salvación, con el método de Cristo. Y como usted bien dice, Pastor, a través de la testificación temática que es la que estamos tratando durante esta temporada. Vamos a dar inicio entonces, Pastor, le parece, para que podamos estudiar la palabra de Dios. Y les invitamos para que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, muchas gracias te damos por el privilegio de estar con nuestros amigos. Dios, pedimos que tú nos bendigas, nos protejas, pero especialmente nos des de tu Santo Espíritu para poder aprender, para poder compartir y especialmente poner en práctica estas hermosas verdades que es tu palabra. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Muchas veces en la iglesia adventista tenemos un ejercicio que es muy saludable, que es muy beneficioso, llamado una reunión administrativa que se llama la comisión de nombramiento, que se da tanto en la iglesia local, se da también en congresos o en reuniones representativas a nivel de región, regional, nacional, sudamericano, incluso hasta mundial, en donde se eligen personas, se nombran personas para ciertas responsabilidades. Y cuando estamos en ese ejercicio, Pastor, muchas veces tenemos que, no quiero ocupar la palabra evaluar, pero sí se tiene que considerar ciertas características o idoneidad religiosa, moral y diferentes aspectos que se requiere para el liderazgo de la iglesia. La pregunta es, ¿cuán difícil es mirar a nuestro prójimo pero con los ojos de Jesús? Porque usted, Pastor, o yo, hubiésemos elegido si, estando en los pies de Jesús, a Pedro, a Santiago, a Juan, los hijos del trueno, a un hombre que era impulsivo como Pedro, y a cada uno de los discípulos, así mirando lo que nosotros podemos ver? Yo creo que absolutamente no. Al mirar lo que la Biblia nos entrega acerca de estos hombres, eran, entre comillas, los menos aptos para seguir un ejemplo, para representar la visión, para ser parte del discipulado que Jesús quería plantear en base a entregar esperanza, paz, para entregar alegría. Más bien, Pedro era un hombre que se le conoce de las personas ahí que no tenían un buen vocabulario, era impulsivo. El mismo Juan y su hermano eran hijos del trueno, tenían, y no se les llamaban porque eran personas pacíficas, sino más bien personas que iban a protestar diferentes situaciones. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos de que Jesús quería ganar el corazón de la gente y que ese proceso quizás no iba a ser repentino, no iba a ser inmediato, probablemente estos discípulos que Jesús escogió no eran los aptos para llevar ese evangelio. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos en esta lección, en este capítulo, es cómo nosotros, si en nuestra naturaleza, inevitable es, y de hecho, cito este verso de la Biblia en el contexto cuando Samuel va a la casa de Isaí y él ve a Eliab, al mayor, y dice, bueno, este es. Recordemos que Samuel iba encomendado a buscar de entre los hijos de Isaí al futuro rey de, al sucesor de Saúl, al futuro rey de Israel. Y resulta que en el proceso el Señor le dice, no mires su parecer, porque el Señor ve no lo que está delante de los hombres, sino que ve mucho más allá, mira el corazón. Entonces cuando nosotros vemos el título de este capítulo, que dice, ver a las personas con los ojos de Jesús, automáticamente este mensaje que Dios le da a Samuel nos limita o nos hace reconocer que nosotros solamente podemos ver lo que está delante de nuestra presencia, delante de nuestros ojos. Entonces el desafío va a ser cómo entonces nosotros podemos alcanzar algo que no es propio de nuestra naturaleza y es mirar a las personas con la potencialidad, mirar más allá de lo que uno ve o lo que uno puede analizar. Y muchas veces nos pasa en estas reuniones administrativas que yo hacía mención, en donde solamente estamos mirando lo que la persona hace, lo que la persona es, y tal vez nos olvidamos del potencial que la persona puede llegar a desarrollar dirigido por Dios. Y bueno, quizás vamos a complementar todo lo que vamos estudiando en las próximas lecciones que vienen por delante. Sin embargo, aquí más que una, ya que hablamos de una comisión que va eligiendo personas que, según lo que aparenta, pueden ser aptas para ocupar un cargo, es muy importante mencionar todo el proceso en que se utiliza para escoger estas personas y en donde nosotros pedimos sí o sí la presencia y la dirección del Espíritu Santo para poder llegar, sea Él quien nos impresione la mente, para decidir, bien digo, aquellas personas que, como dice la Biblia, la mirada de Jesús es muy diferente. No ve lo que está solamente enfrente o lo que la persona está haciendo ahora, sino más bien Jesús ve lo que puede llegar a hacer. Y eso realmente es muy alentador porque muchas veces cuando a nosotros nos toca mirarnos, cierto, de manera personal al espejo, ya vemos muchas limitaciones. Y de repente uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué el Señor nos habrá escogido para ser simplemente sus hijos? Que ya es harto. Sin embargo, Él ve que nosotros puede descubrir o va a descubrir ciertas cualidades que van a llevar a que su nombre sea glorificado y podamos también cumplir la misión que Él tiene para nosotros. Uno de los aspectos que podemos rescatar de lecciones anteriores era que cuando testificamos, cuando nosotros miramos a una persona con la potencialidad que es un candidato para el Reino de los Cielos, le estamos brindando más chances, más oportunidades para que pueda conocer al Señor. Qué interesante que cuando nosotros vemos a las personas humanamente sin la mirada de Jesús, podemos estar restringidos, restringiendo esas oportunidades. Por ejemplo, puede haber un hermano que nadie sabe que tiene ciertos dones, ciertos talentos, y cuando vamos a elegir a alguien, decimos, no, este hermano, de hecho es profesional, en esa área en la cual nosotros queremos que pueda servir al Señor, es el más indicado, es el capacitado, porque ya ha dado evidencias de. Y cuando solo miramos esas cualidades, tal vez estamos dejando de mirar esa potencialidad que tiene el otro hermano que nunca ha sido considerado. Vemos en Jesús, por ejemplo, cuando Él llama a sus discípulos que está considerando que está considerando a aquellos que en estricto rigor nadie hubiese considerado para tenerlos como discípulos. Es más, la edad no era una edad para elegir discípulos. Los discípulos se elegían, entraban en un proceso a partir de los 12 años de edad, los niños, los varones. Los oficios no eran oficios característicos de personas que eran discípulos de algún maestro. Es decir, la forma como Jesús elige o a quienes elige tiene una tremenda enseñanza para nosotros de que el Señor ve mucho más allá de la edad, de la condición socioeconómica, mucho más allá de las habilidades que ellos podrían tener. Y Pablo lo resume en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y aquí refleja cómo Dios, cómo Jesús miró a las personas. alguien podría decir yo necesito a alguien para formar mi equipo de trabajo o para estamos hablando internamente. Ya en el segundo bloque vamos a ver cómo aplicar estos principios para alcanzar a otras personas. Pero qué interesante que no todos estarían dispuestos a elegir por ejemplo un dueño de una empresa dice voy a tengo contacto con la universidad y voy a pedir un listado con los mejores alumnos. las mejores notas de egresados y así muchas empresas se pelean disputan entre ellas para elegir a los mejores las mejores notas de aquellos futuros profesionales que se van a desempeñar. Nadie diría denme aquel egresado con las peores notas pero aquí Pablo dice que el Señor con un propósito especial eligió a personas con características especiales. Así es la mirada de Jesús es una mirada distinta. Gracias a Dios que es así. la Biblia menciona que él antes de elegirlos pasó toda la noche orando qué importante es esto en la dependencia es porque tenemos que entender que la testificación no es algo propio de una empresa de una entidad de personas que están simplemente planificando cómo hacer ya bien antes mencionamos que la misión es de Dios y si la misión es de Dios necesitamos también nosotros ser dirigidos por él Jesús aún siendo Dios va a pedir consejo va a pedir sabiduría va a pedir orientación al Padre y después de eso él escoge y escoge tal cual usted leía Pastor lo necio del mundo y a lo mejor lo débil del mundo porque en realidad dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad mientras más yo me siento débil mientras más yo siento que no puedo es indiscutible que yo más necesito buscar a Dios y es ahí donde Dios actúa en la vida de los hijos que están dispuestos también a someter al poder magnífico y poderoso de Dios mientras más débil yo me entrego al Señor él más me fortalece porque el débil va a depender de Dios y no de una autosuficiencia de sus propias fuerzas también tiene eso ¿no? bueno qué interesante que primero abordar este este tema aplicarlo a nosotros como iglesia de cómo nos estamos mirando los unos a los otros porque muchas veces podemos tender a confiar en las capacidades en los atributos en las cosas que vemos a primera vista pero hay muchas personas que tienen dones que tienen talentos como decíamos que tal vez están esperando la oportunidad de ser llamados no solamente al liderazgo de la iglesia ser llamados a servir de diferentes maneras con sus dones con sus talentos y de esa forma ser parte del cumplimiento de la misión que requiere y ahora nos vamos hacia afuera ¿no? requiere por supuesto también tener una mirada de Jesús para con las personas que potencialmente son candidatos para el reino de los cielos así es yo considero Pastor Joel de que eso es muy importante muchas veces queriendo hacer que las cosas funcionen mejor bajo nuestra mirada humana limitamos a la misión de Dios queriendo encontrar a las personas que por estudios por formación por la manera de expresarse creemos que puede tener una buena llegada sin embargo nosotros encontramos el mayor ejemplo que es Jesús quien se mezcla con las personas llegó a conocer a las personas y de tal manera que llegó a sacar el mejor potencial de cada uno de ellos yo creo que eso es muy importante ¿qué miraba Jesús en un publicano en una ramera? que veía Jesús en un pescador en una persona que era traída un ciego un paralítico que veía Jesús en un endemoniado en este tipo de personas que debemos ver nosotros en aquellas personas que nos rodean y que tienen necesidades tal cual como las personas necesitadas en los tiempos de Jesús vamos a hacer un alto nosotros ya regresamos para continuar para responder y dar estos ejemplos que la palabra de Dios nos entrega ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque recordando que usted puede entrar en contacto con lecciones de la Biblia para dejarnos sus peticiones para poder orar por ustedes y con ustedes estamos desde el set de Nuevo Tiempo Chile aquí en el la zona sur de Chile Pastor disfrutando de un día lluvioso de grabaciones y por esa razón tal vez usted va a escuchar un sonido ambiente que para nosotros es algo muy agradable ver como Dios bendice ¿no? la tierra en medio de años secos pero ver como es una bendición para muchas personas también muchas personas esperan esta lluvia así que viene viene muy bien así es vivimos una zona agrícola por lo tanto de repente nos quejamos nos quejamos así el ser humano no la lluvia no esto esto otro pero tiene que ver también con esa forma de ver de ver estas situaciones pues bien dijimos que habían ciertos ejemplos en donde la mirada de Jesús y especialmente también la mirada de las personas es muy importante tenemos algunos milagros por ejemplo en donde otros traen personas a los pies de Jesús para ser sanados y aquí hay el trabajo como personas son consideradas su fe para beneficio de otros estoy pensando en el paralítico que es llevado a Jesús y que incluso es tanta la fe de sus amigos que es entrado por la parte del techo en Marcos capítulo 8 verso 22 en adelante dice vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase no hay mayor descripción de estas personas pero son personas que ven una situación una necesidad por otro lado ven a Jesús su poder lo que él ha hecho y se conjugan estas dos visiones y ellos se genera una fe porque está el acto de llevar a Jesús y también de rogar a Jesús cuán importante es este factor humano de un puente entre el que necesita y la solución que es la persona de Cristo Jesús y ahí es donde estamos nosotros debemos ser ese puente qué rol juega qué visión debiera tener cómo debiéramos ver a las personas necesitadas es tremendo es esencial porque aquí hay un caso a lo mejor contrario con el con el ciego Bartimeo él busca él se acerca él grita él pide que Jesús ojalá lograse tener una atención con él varios lo intentan callar pero él sigue aún más fuerte gritando hasta que Jesús lo oye se acerca y lo cura pero probablemente de hecho este no era el ciego era otra persona pero esta persona lo llevan amigos probablemente nunca este ciego hubiese tenido este encuentro que que iba a llegar a transformar su vida pero antes que sigas pastor retomando lo de Bartimeo cuando él le grita a Jesús son los mismos discípulos que se acercan y le dicen quédate callado no molestes al maestro es decir en un ejemplo las personas los amigos son un puente y en el otro son barreras entonces el rol que nosotros debemos jugar puede ser diametralmente opuesto si por ejemplo hablamos de la testificación si no estamos testificando correctamente somos barreras pero si somos testigos de Cristo podemos llegar a ser puente que es el caso de los amigos del ciego muy importante porque si Bartimeo hubiese quedado en silencio la historia no hubiese terminado igual porque después decía que Bartimeo le seguía por el camino se convirtió en un seguidor de Cristo desde el momento que el Señor tuvo una interacción con Él y es como es que de repente nosotros podemos ser entes positivos o también entes negativos entes de salvación o muchas veces quizás entes de perdición y por eso es que es importante ver a las personas o aprender un poquito más leer de Jesús saber cómo es que Él miraba para que nosotros en la medida que podamos mirar de la misma manera estos amigos llevan a este ciego donde Jesús y por la fe quizás de los amigos Jesús decide sanar a este ciego y importante nosotros podemos también por la fe nuestra llevar salvación llevar sanación y llevar bendición a aquellas personas que a lo mejor no conocen a Jesús que a lo mejor no tienen intención de donde Jesús sin embargo a través de nuestros actos a través de nuestra intención podemos salvar su vida y yo creo Pastor Joel que solamente el cielo nos va a permitir y nos va a arrojar grandes sorpresas de cómo es que a lo mejor por nuestra influencia muchas personas también llegaron a Jesús así es cuando cuando Jesús hace este milagro muy particular también quiere como educar la vista tanto literal de forma paulatina como espiritual de este hombre después hay evidencia de que él tiene una misión de que él quiere seguir a Jesús el Señor le dice no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea por otros contextos inmediatos que estaban ocurriendo pero indudablemente él iba a ser un testigo de Cristo Jesús pero la pregunta es por qué cuál era la intención de Jesús de hacer este milagro de la forma que lo hizo primero como en etapas en dos etapas en realidad encontramos creo que es particularmente el único milagro que ocurre en dos etapas y Jesús primero dice que tomando cierto la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea escupió en sus ojos puso su mano sobre él y le preguntó si veía algo él dice mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirar al verso 25 del capítulo 8 y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos yo creo pastor que a la luz de la biblia el señor también quería que este hombre tuviese esa fe que también tuvieron sus amigos porque finalmente cuando nosotros creemos y evidenciamos el poder de Dios evidentemente eso se traspasa estos hombres llegaron trajeron al ciego donde Jesús y Jesús avanza un poquito con el milagro aún él no podía ver nítidamente lo que estaba sucediendo y cuando él yo creo que empezó a ver estos rayos de luz entrando a estos hombres como árboles que andan dijo oye esta cosa es en serio oye este hombre tiene el poder y este hombre creyó y cuando este hombre creyó en su corazón Jesús completa el milagro ya de manera total es interesante el verso 23 que en un párrafo nosotros encontramos muchas acciones y en el idioma original del nuevo testamento no solamente encontramos descripción de acciones sino el tipo de acción también a través del tiempo dice tomando la mano del ciego es decir es un proceso que se da durante un periodo de tiempo prolongado y se corrobora con la siguiente frase que dice y le sacó fuera de la aldea es interesante y el protocolo para asistir a una persona con discapacidad visual dice que tú no puedes tomarlo de la mano tienes que ofrecer tu mano tu apoyo para que la persona en este caso ciega pueda tomarte pero tú no lo puedes tocar o tomar porque lo vas a inhibir o inhabilitar su capacidad porque tiene desarrollado otros sentidos para poder desplazarse pero aquí dice que Jesús toma de la mano es decir le dice confía 100% en mí 100% en mí y hay un proceso la palabra salir fuera de la aldea no sabemos cuántos minutos ni cuántos metros fueron pero sí denota de que Jesús comienza a educar a esta persona que probablemente no tenía la misma fe como tú bien dices la misma fe de sus amigos y hay un proceso de confiar en aquel que te está guiando después dice escupiendo en sus ojos le puso las manos encima tú y yo y nuestros amigos tienen la plena convicción de que Jesús podría haber hecho cualquier otra cosa o haber dicho como lo hizo con otras personas hijo hija tu fe te ha salvado vete y no peques más o toma tu lecho y anda solo con el poder de la palabra de Dios pero aquí hay otro elemento interesante que Jesús dice que forma y para nosotros es como volver al génesis ese polvo ese barro que el Señor forma al ser humano ahora es el mismo creador pero guardando las proporciones es como una pequeña muestra de que Cristo estaba restaurando porque Él es el creador y luego dice le pregunta ¿ves algo? y el hombre dice no veo claramente ¿será que el milagro le faltó poder a Jesús? ¿será que no lo hizo o fue deficiente el milagro? no sino que intencionalmente Jesús está mirando tal vez el trasfondo que el ser humano no puede ver cuál era cuál era la experiencia de vida de ese hombre tal vez no lo dice el texto estamos especulando pero probablemente el accionar de Jesús obedece a un corazón que se resistía al creer un corazón duro que por la misma condición había formado una coraza para que el mensaje el evangelio la impresión del Espíritu Santo pudiera surtir el efecto esperado que era la salvación por lo tanto aquí nosotros podemos ver que el actuar de Jesús denota un conocimiento del corazón del ser humano que alguien podría haber dicho oye pero si ese ciego por más que lo traigan los amigos es duro de corazón no va a creer entonces Jesús lo aparta para que confíe en él es un proceso para que él esta persona después pueda ser un testigo yo creo que ese es el resultado cada experiencia vivida de conversión que cada cristiano pueda vivir no es simplemente para decir la gracia de Dios me ha alcanzado ahora soy un hijo de Dios sino también es para tener esas herramientas innatas para poder testificar y llevar a otras personas a los pies de Cristo y eso es fantástico querido Joel porque cada vez que uno se acerca o se adentra un poquito más a la persona de Jesús uno se da cuenta que Jesús no hacía nada simplemente por hacer cada cosa que hacía el maestro tenía una intencionalidad Jesús pudo haber traído a toda la gente como dice también el texto más adelante de que sanó a muchas personas y simplemente por haber traído por la fe sabes que te sano pero detrás del milagro como tú bien decías hace un ratito atrás y esto es muy importante no era simplemente hacer por hacer Jesús tenía una intención detrás del milagro Jesús quería ir más allá y sabes que eso a lo mejor lo relaciono con el primer capítulo que estuvimos conversando hace un tiempo atrás y es que muchas veces puede ser con tanta cosa que simplemente como hijos de Dios hagamos buenas obras por hacerlas porque decimos ser cristianos y bueno el cristiano hace esto pero no lo hace simplemente por hacer al momento de suplir la necesidad de alguien el cristiano que está buscando que ese alguien pueda alcanzar la salvación que ese alguien pueda abrazar a Cristo pueda conocer a Cristo a través de de la persona del instrumento o a través de de estas de esa necesidad suplida pero qué importante que Jesús intencione el milagro para finalmente hacer que esta persona crea y pueda ser salva y de paso pueda testificar y por supuesto también una otra aplicación que tiene esta este este ejemplo bíblico es que nosotros podemos ser como el ciego y estar mirando a las personas de forma difusa no con claridad en esta esta visión espiritual que se requiere para cumplir la misión así es el ciego la primera vez necesitaba más de Cristo necesitaba más de la influencia del Salvador para poder ver a las personas como realmente eran puede que ya estemos de la mano con Cristo que ya hayamos sido apartados o salir este ejemplo de la aldea es decir ya somos parte de Cristo estamos aferrados de su mano pero aún nos falta así es qué importante es que en la medida que yo me relaciono con él escucho más de él paso más tiempo con él mi mirada se va enfocando mi mirada va siendo cada vez más nítida pero no es porque yo sea mejor sino más bien porque las manos de Jesús estuvieron en mi vida y es que yo puedo empezar a mirar a la gente como Jesús miraba a la gente yo creo que eso es importante hay dos ejemplos que tal vez pueden ser similares pero a la vez diametralmente opuestos tenemos a María Magdalena la ramera como Jesús la miró ante este ataque por parte del pueblo los líderes religiosos como Ramera propiamente tal con piedras en sus manos y como Jesús la ve a tal punto que dice ni yo te condeno vete y no peques más Jesús está viendo potencialmente algo allí y el otro caso muy similar pero a la vez diametralmente opuesto nos encontramos ahí en Juan capítulo 4 también una mujer ahí está la similitud también una mujer que no llevaba una vida moralmente de acuerdo a la palabra de Dios en donde ya existía rechazo no tal vez socialmente por ser prostituta si por ser samaritana entonces dentro de las diferencias se encuentran algunas similitudes y vemos aquí que Jesús actúa con ella de una forma y su aproximación a ella también denota una estrategia denota una visión y denota por supuesto mirar a alguien que puede eventualmente llegar a ser algo extraordinario como llegó a ser la mujer samaritana me llama mucho la atención el primer ejemplo de estos dos que tú ponías esta mujer que estaba a punto de morir Jesús llegó a ella y menciona tres frases por decirlo de alguna manera Jesús le dice ni yo te condeno vete y no peques más de esas tres frases ella acostumbrada estaba a escuchar dos el oficio que ella estaba realizando después de estar con algún hombre el hombre la echaba y muchas veces ella escuchó vete ándate ya pasamos el momento ahora ándate vete no peques más escuchaba siempre porque el pueblo judío estaba constantemente cierto hablando de todas estas normas de todas estas leyes y sabía que lo que ella estaba realizando no era correcto y era un pecado y escucho muchas veces oye ándate no peques deja el pecado pero algo que Jesús le dice ella nunca había escuchado y yo me atrevería a decir especulando también de que esto hizo el click en su mente Jesús aborda a esta mujer diciéndole ni yo te condeno cuando todas las miradas desde las miradas hasta los comentarios y todo eran condenas para la mujer y eso la mujer hace que mire a Jesús de una manera diferente y esa palabra ni yo te condeno yo estoy seguro que le dieron esperanza a esa mujer que estaba a minutos de su muerte y su vida fue transformada cuán rápidos podemos llegar a ser al pensar o a dar alguna alguna sentencia a personas que moralmente de acuerdo a la palabra de Dios están están errados están equivocados en donde nos transformamos para ellos tal vez en personas antagónicas estoy hablando moralmente hoy en día en donde vivimos en una cultura que moralmente es más libre o libertina cómo alcanzar a aquellas personas pero con la mirada de salvación del amor de Cristo como lo hizo tanto con María Magdalena como la mujer samaritana yo tengo que entender de que nadie es tan bajo nadie puede caer tan bajo nadie es tan vil para que no sea alcanzado por el brazo misericordioso de Jesús yo no sé qué va a pasar cuando se encuentre Esteban y Pablo en el cielo yo no sé cuando Esteban después de abrazar a Cristo mire para atrás o mire hacia el lado y se encuentre con el apóstol Pablo ahí y a lo mejor Esteban se va a alegrar o no sé yo pienso en el caso si fuera Esteban y le diría a Jesús que está haciendo este acá a lo mejor Esteban jamás pensó que quien sujetaba las prendas de ropa de quienes les apedrearon hasta la muerte iba a alcanzar un lugar en el cielo sin embargo y ahí lo interesante y es que Jesús puede mirar a los hombres de una manera diferente y nuestra mirada tiene que asemejarse cada vez más a él una mirada de misericordia el perdón de cualquier persona está a una oración de distancia Así es y qué interesante que con el ejemplo de estas mujeres lo que más distaba de la actitud de Jesús era en ese momento de condenar o ser juez cuando muchas veces nosotros mismos podemos cometer el error de transformarnos en jueces en etiquetadores etiquetamos a las personas por sus acciones cuando tenemos que mirar más allá y el potencial de lo que la persona puede llegar a ser vamos a continuar en el último bloque vamos a hacer una pausa y ya regresamos de la actitud ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ya estamos de regreso, queridos amigos, nuevamente agradeciendo su compañía. Y por supuesto una forma de agradecer a cada uno de ustedes es brindar hoy más que nunca los materiales que de forma gratuita Escuela Bíblica está preparando constantemente para cada uno de ustedes. Usted lo acaba de ver allí. Llámenos, escríbanos, póngase en contacto con Nuevo Tiempo para poder adquirir este lindo material que Escuela Bíblica ha preparado para ustedes. Ahora con la familia, desde casa, podemos tener tal vez disponer de mayor tiempo para dedicar al estudio de la Palabra a través de este material de Nuevo Tiempo. Que en algún momento, Pastor, vamos a hablar también porque usted también trabaja con lo que es Escuela Bíblica, en los colegios, en los centros de influencia. Y que ahora, hoy en día, tenemos que hacer adaptaciones y nuestros amigos también están ahí sabiendo a través de Nuevo Tiempo que tenemos clases bíblicas online, a través de WhatsApp. Y ya en los próximos capítulos también le vamos a preguntar cómo usted está trabajando con las iglesias, particularmente aquí de nuestra asociación Centro Sur. Hablábamos acerca de esta mirada de Jesús, de aceptación, cómo Jesús veía a los samaritanos cuando socialmente se catalogaban a las personas de cierta manera. Y ahora veamos un poquito, muchas veces podemos ver una cultura, un color de piel, un estrato económico y automáticamente en el ser humano suben ciertos perjuicios, preconceptos. De qué forma nosotros podemos lidiar con aquellos conceptos o preconceptos, perjuicios y que muchas veces son barreras para poder tener la misma mirada que Jesús tenía. Vemos aquí que culturalmente él trascendía una mujer cananea o sirofenicia, la mujer samaritana. Tenemos ejemplos de Felipe y el Etíope. De qué forma nosotros podemos romper estas barreras para abarcar aún más que nuestra influencia, nuestra estetificación pueda alcanzar a diferentes grupos de personas que tal vez tradicionalmente no están siendo alcanzadas. Así es. Y bueno, estamos viviendo hoy día, hace muy poquito, escuchamos todo esto que pasó en Norteamérica con este hombre que fue muerto allá y se tildó de racismo. Y hemos visto que muchos movimientos se levantaron y hay una fuerte lucha y vemos a gente que se cree superior a otra. Pero qué interesante cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que venimos todos del mismo origen. Todos somos criaturas de Dios. Todos tenemos las mismas posibilidades ante él y el Señor frente a cada persona busca la manera de alcanzarlo. Y es como nosotros tenemos que también mirar. Eso es muy importante. Hay un escritor muy interesante que menciona de que el terreno bajo la cruz es llano y liso. Es decir, nadie tiene mejores posibilidades o nadie tiene, qué sé yo, mejores alternativas para llegar antes al maestro. Es simplemente que nosotros le busquemos de corazón. Todos estamos al mismo nivel ante Dios y podemos buscar la salvación. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con personas difíciles? Tal vez personas que pierden el foco. Vamos a hablar internamente primero. Y cuando digo internamente, dentro de la propia iglesia o la familia de Dios. Personas que pierden el foco y tal vez comienzan a enfocarse en aquellas cosas que son intrascendentes. Entonces, comienza la crítica a las formas, comienza la crítica a cómo vestimos, cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Y muchas veces viene este consejo tan usado de otra persona y le dice, hermano, no te preocupes, tú tienes que mirar a Dios. ¿Cómo lidiamos, qué mirada debemos tener con esas personas que tristemente pierden el foco y comienzan a, valga redundancia, a enfocarse en aquellas cosas y se transforman en críticos destructivos y que vemos a nuestro alrededor cada vez más? Sí. Mientras conversaba, me vino a la mente, ya que se mencionó en un comienzo, a Eliab, este hermano mayor de David. Quisiera poder ir al Antiguo Testamento porque cuando David quiso enfrentarse con el Goliat, perdón, cuando David quiso enfrentarse al gigante Goliat, él se presentó donde Saúl y dijo que él podía vencerlo. Inmediatamente apareció su hermano Eliab, ahí en 1 Samuel 17, diciendo de que, oye, tú no vas a poder, tú no puedes, tú eres joven, no eres guerrero, eres guerrero, y empezó a menoscabar a David. Pero llama la atención lo que ahí se registra. Dice que David no tomó consideración y se apartó de él hacia otros. Ahora mire, aquí tenemos dos opciones. Frente a personas que son complejas, nosotros, ¿qué tenemos? Y generalmente, la gente, hay un dicho muy interesante, no sé si va a estar de acuerdo, pero dice, la gente que no trabaja, da trabajo. Aquel que no está enfocado en salvar las personas, porque es fácil hablar de otro. Es fácil decir, oye, mira cómo estás vestido, oye, mira, lo que tú estás pensando está mal, mira, tú no conoces de la Biblia, tú no conoces. Sin embargo, es complejo cuando yo decido someterme a la voluntad del Señor, que es una voluntad, y es un carácter manso, humilde, de continuo aprendizaje, y de esa manera dedicarme al trabajo de salvar personas. La escritora Ellen de White dice que en la medida que nosotros nos disponemos a, o nos enfocamos en salvar a aquellas personas que están perdidas, nuestro foco nunca se va a perder. Por lo tanto, esas personas que muchas veces hablan, critican, hay que, como hizo David en este caso, David se apartó, no le tomó mucha consideración, y los llamó a buscar y a confiar en el poder de Dios, porque él es quien va transformando, y como usted bien decía hace un ratito atrás, como pasó con este ciego, fue un proceso, fue un proceso. El ciego fue entendiendo, a medida que Jesús se fue relacionando con él, cómo es que debía enfocar la mirada y tener una mirada, una mirada nítida, de más que una iglesia quiere de mí. Porque muchas veces decimos, no, la iglesia dice esto. Yo creo que la mirada más bien tiene que ser, bueno, ¿qué quiere Dios? Cuando yo entiendo ese amor por mí, digo, ya, ¿cómo yo devuelvo ese amor? Y Dios me dice, mira, tú compórtate, o sé, o vístete, o haz de esta manera, y por amor yo lo hago. Cuando Jesús se veía enfrentado a la crítica, a esta persecución social, por parte de los escribas y los fariseos, es interesante que en algún momento él les dice directamente, ¿no? Hipócritas. Pero, por ejemplo, yo tengo abierto aquí la Biblia en Marcos capítulo 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta de Jesús es diferente a una respuesta completamente polarizada, nos vamos al otro extremo, que hipócrita, la que mencionábamos. ¿Qué veía Jesús, o cuál es la diferencia que veía Jesús entre los mismos escribas y fariseos que les dice hipócritas, que los confronta, y a este otro que Jesús entra en la dinámica, le responde, ¿no? Primer mandamiento de todo, hoy Israel, etcétera, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. En el verso 31 continúa la respuesta de Jesús, y el segundo semejante, ama también a tu prójimo. Y él escriba, responde y le dice, bien maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él? Y amar, amarle de todo corazón, con toda la fuerza y también al prójimo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Es completamente diferente el trato. La pregunta entonces es, ya que estamos viendo la mirada de Jesús, ¿qué vio en él, a diferencia de otros fariseos y escribas? Y que a lo mejor interesante es remontarse al estudio del trimestre pasado. Había unas cosas muy interesantes que decía la lección, lecciones de la Biblia en la temporada anterior, de que cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con humildad. Un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a poder aceptar y escuchar. Que otro también tiene que decir, es muy aceptable y al final dice, es más que el amar, escuchar, ser humilde, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús termina respondiéndole a este escriba. Jesús vio en este escriba un corazón dispuesto a escuchar a los demás, dispuesto y humilde a aceptar el consejo de los demás. Yo creo que eso es fundamental para acercarnos al Señor y que Él pueda ayudarnos a entender su propósito. Aún a pesar de que era parte de aquel grupo que cuestionaba, criticaba a Jesús. Qué interesante eso. Pastor Diego, Jesús nos mira de una forma diferente a como el resto de las personas nos mira. Él conoce nuestras luchas, nuestras dificultades, tal vez el por qué aún no hemos tomado una decisión por Cristo en el caso de aquellos amigos que aún no han decidido por nuestro Señor. Y por supuesto también conoce a cada miembro de iglesia, de su pueblo, de su familia y nuestra necesidad de esferrarnos más a Él y como ese ciego poder ver nítidamente más allá de lo que puede alcanzar a ver nuestra vista física. ¿Cuál será la invitación que Dios tiene para nosotros y especialmente para nuestros amigos en este capítulo? Sí, pastor, permítame mencionar y poder leer solamente algunos versículos. Ahí en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 35 en adelante, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y aquí me llama la atención lo primero, pastor Joel. Dice la Biblia que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cada vez que nosotros miramos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos que aún no aceptan a Jesús como el Salvador personal, nosotros debemos mirar con la misma mirada de Jesús. Y aquí la describe y le coloca un adjetivo, una mirada compasiva. Cada vez que yo veo a alguien que camina por fuera y aún yo sé que no ha aceptado a Jesús, así como él lo vio, yo tengo que aprender a mirarlo con compasión. Porque quizás esa persona está desorientada, necesita una palabra de ánimo, necesita una guía espiritual. Jesús tomó a este ciego de la mano, lo llevó afuera, le explicó, lo hizo entender, conocer, enfocó su vista para que él pudiese ver cómo es que Dios miraba a aquel que iba. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar a las personas con compasión, así como Jesús nos ve. Y en el caso de que haya alguien que todavía está ahí en el valle de la indecisión, usted debe saber de que Jesús lo está mirando a usted con esa misma compasión que ve a las personas, amándole por sobre todas las cosas y que él quiere ser el pastor. Por lo tanto, la invitación es que si aún en estos momentos usted no le ha entregado completamente su vida al Señor o está en el proceso como este ciego ahí de Bethsaida, está ahí, fue llevado fuera de la ciudad, aún no ve nítidamente el propósito, deje que el Señor ponga sus manos sobre sus ojos y de seguro él le hará tener una mirada clara hacia donde tiene que ir. Que el Señor le bendiga grandemente en esta hora. Vamos a orar. Querido Dios, gracias nuevamente te damos porque a la luz de tu palabra nosotros encontramos estas verdades que nos ayudan a comprender cuál es el propósito y cómo es que nosotros tenemos que aprender a mirar a nuestros pares, a nuestro prójimo, que es de la manera que tú mirabas, con una mirada de amor, con una mirada de proyección, que intencionaba su acción con tal de lograr la salvación de aquellas personas. Ayúdanos a ir en búsqueda de aquellos que te están necesitando y también Señor permite y ayuda a aquellos que están ahí a punto de tomar la decisión de salvación de su vida para que ellos sin medida puedan confiar en ese brazo todopoderoso que es capaz de darles una nueva manera de vivir. Todo esto te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias Pastor por habernos acompañado en este capítulo y por supuesto a cada uno de ustedes queridos amigos, muchas gracias por su compañía y les invitamos a que permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza y nosotros nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.